Hoy en TV Notas TV, el pasado 27 de septiembre estremeció a todos la inesperada noticia de la muerte de Hiromi y la bebé que estaba esperando. Sin embargo, el que conmovió fue Fernando Santana, el ahora viudo de la cantante, quien se despidió de sus dos amadas con una conmovedora carta en redes sociales, en donde les agradeció por todo el amor que le brindaron. La ex académica Yolette corrió con mucha suerte al ser la primera expulsada de Bailando por un Sueño, pues Lola Cortés regresó a Televisa para unirse al panel de jueces del reality show, en donde destacó por humillar y hacer enojar a los participantes, dar pésimas calificaciones e incluso elevar la exigencia de los demás jueces. La familia Fernández se encuentra más feliz que nunca pues ya nació la primera bisnieta de Don Vicente Fernández, producto del amor de su nieta Fernanda Fernández y Alejandro Albornoz. La pequeña llegó al mundo el pasado 28 de septiembre y será bautizada con el nombre de Antonella. Luego de advertir con exactitud lo que sucedería en la Ciudad de México con el sismo del pasado 19 de septiembre, Moni Vidente de nueva cuenta rompió el silencio y aseguró que próximamente vendrán otros movimientos telúricos de mayor intensidad, aunque pidió no alarmarse. Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, decidió cerrar con broche de oro el mes de septiembre, luego de deleitar con sus candentes curvas en la revista H para hombres. La presentadora subió la temperatura en su Instagram mostrándose en un diminuto bikini que dejó muy poco a la imaginación. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.